Snyder Cut de Justice League sí se estrenará en México en marzo. Así es, el bajo mundo de la piratería no será la única forma de ver este corte. Así los dio a conocer Zack Snyder afirmando que su película se estrenará en todo el mundo al mismo tiempo que en Estados Unidos. Yo soy Cristóbal Pellicer y estas son las código news más importantes de la semana. El Perseverance de la NASA llegó finalmente a Marte. En medio de una trepidante transmisión y tras 7 minutos de terror presenciamos como el rover aterrizó, o amartizó, en la superficie de ese planeta. Casi inmediatamente después de la llegada del Perseverance pudimos ver sus primeras imágenes de la superficie marciana. Sí, estamos vivos para ser testigos de cómo la humanidad envía un robot a otro planeta. Un hermoso día para la ciencia. Representantes de la Cámara de Diputados aprobaron una reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía que obligará a los cines en México a exhibir todas las películas con subtítulos en español. Esto para garantizar la inclusión a personas con discapacidad auditiva. Esto significa que todos los largometrajes exhibidos, extranjeros, doblados al español y nacionales, deberán incluir subtítulos en nuestro idioma. Un paso más para que todas y todos puedan disfrutar de este arte sin barreras. Por primera vez en más de un año tuvimos un Nintendo Direct con varios anuncios importantes de los títulos que llegan a Nintendo Switch. Mario Golf Super Rush, Splatoon 3, Skyward Sword HD, nuevas peleadoras en Smash Bros. Ultimate y artículos de Super Mario en Animal Crossing. Aunque todos esperaban el anuncio de Breath of the Wild 2, el productor Eiji Aonuma ofreció una disculpa porque tendremos que esperar aún más por una secuela. Mientras tanto, tenemos muchos títulos para mantenernos ocupados.